El mercado central de San Salvador es un bullicioso epicentro, donde compradores y vendedores se enfrentan diariamente para obtener alimentos y dinero para subsistir. Esta lucha se ha intensificado tras el llamado del presidente Nayib Bukele a reducir los precios de los alimentos en un intento por sanar la economía del país. El 5 de julio pasado, Bukele advirtió a importadores mayoristas y comercializadores de alimentos que de no bajar los precios se enfrentarían a sanciones más severas que simples multas. Desde su llegada en el poder en el 2019, el costo de la canasta básica alimentaria ha aumentado significativamente, generando una gran preocupación entre los salvadoreños. En el mercado central, conocido localmente como El Central, se percibe un constante murmullo de descontento. Los compradores encuentran que el dinero no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, mientras que los vendedores ven sus márgenes de ganancia reducidos a unos pocos dólares diarios. Los expertos critican la falta de una política nacional agropecuaria esencial para garantizar la soberanía alimentaria y reducir la dependencia de las importaciones. Del mismo modo, señalan que la agricultura de El Salvador se maneja de manera inconsistente, cambiando con cada nuevo ministro de Agricultura y bajo la administración de Bukele se han nombrado cuatro distintos. La dependencia de importaciones para satisfacer la demanda local es alta, con cifras que alcanzan el 90% en hortalizas y verduras y el 33% en el caso del arroz, lo que refleja una situación agrícola precaria.